A lo largo de esta semana Los vehementes Michel y Nicola Han mantenido incontables diferencias En la competencia Solo pelea acá, acá ella viene a pelear Entonces ya no entiende que nadie más Va a seguir con su show de pelear Ya nos cansamos las cobras de pelear con Michel Para nosotros Michel es una participante más Una más Porque con Alejandra no puede Entonces no, de verdad no No me suma ni me resta De verdad no me interesa lo que diga Michel Ya no está dispuesto a continuar Con los enfrentamientos que según él Son una pérdida de tiempo Para pelearse se necesitan dos Y se lo he hecho mil veces Yo no voy a estar para pelear Yo estoy para preocuparme por mi equipo Para estar tranquilo y no para pelear A la gente se le demuestra Con actos, con muchas cosas Hay gente que está Muchos en contra de uno Otros nos quieren Pero demostrar que uno se gana De respeto peleando No es la manera En su contundente discurso Michel dejó entrever que Nicola manipulaba a Angie Arizaga A su antojo Ahí está la mía Si eso habla una mía Imagínate Por eso hay que preguntar Cuántos amigos tiene Claro ¿Qué te parece? ¿Tú crees que manejas a Angie? Yo lo manejo a Angie Angie maneja sus decisiones Y si quiere algo Sí, yo tomé la decisión del equipo Que la sentencen a ella Yo lo dije Que sentencen a Michel Si hay algún problema Que se lo agarren conmigo No con los demás Gracias 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 Gracias